¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Y qué es cierto? ¿Han tomado tierras? ¿No han tomado...? Bueno, tuvimos unos episodios los primeros días de agosto en el barrio Capilla Vieja. Tomaron alrededor de tres manzanas. Bueno, luego intervenimos nosotros para liberar las calles que nos habían alambrado y liberar parte de las manzanas también en conjunto con los dueños de estas propiedades. Y también intervino la policía. Pudimos lograr que esto se redujera a la mitad de una manzana. Eso fue durante la semana. El fin de semana siguiente, un día domingo, nos alertan los vecinos que había como 20 autos también volviendo a querer tomar otras manzanas, otra gente distinta a esta. Y así, bueno, acudió de vuelta el dueño, el personal policial, y lograron que esta gente desistiera de esa actitud, si no íbamos a tener un asentamiento mucho más grande, con la gravedad que esto implica. O sea que hubo un intento y lo conjuraron, sería. Sí, y lo que... La primera toma sí ha quedado, pero está reducida a la mitad de una manzana, pero ya están con denuncias penales con los titulares de los lotes, bueno, con los dueños de estos inmuebles, para tratar de sacarlos directamente de ahí. Ahí ya nosotros como Estado no podemos intervenir porque es una cuestión de dominio privado y tiene que intervenir el titular registral con la gente que usurpa de estos lotes, efectivamente. Nosotros tratamos de colaborar con máquinas para abrir, para tratar de desmontar en algunos lugares y evitar que sí siguieran tomando, si se ponían adelante de la pala que iba limpiando. Bueno, fue una situación bastante compleja y violencia entre los mismos vecinos que viven realmente en el barrio con esta gente que estaba tomando. Bueno, por eso tuvo que intervenir la policía. Nosotros desde la comuna pusimos personal comunal con una casilla tratando de preservar también que no se siguiera avanzando porque al paso que iban, en tres o cuatro días nos tomaban diez manzanas. A ver, ¿en qué lugar está exactamente radicada esa media manzana que todavía sigue tomada? ¿Depende de ustedes? Sí, 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 en el barrio Capilla Vieja, que es un barrio aquí de nuestro pueblo. Al final del barrio, si uno va desde el río hacia la ruta que va en camino a Cumbrecita, ¿no? ¿Y son terrenos privados? Sí, son terrenos de una sociedad de Córdoba que está vigente. Y de hecho nosotros en una manzana cercana tenemos lotes que son de propiedad de la comuna que nos han entregado por parte de pago a esta sociedad por impuestos, ¿no? Así que por eso también estábamos muy interesados en que no se siguiera tomando si no nos iban a quitar parte de lo que es patrimonio de nuestro pueblo. ¿Y cuánta gente es la que está ocupando los terrenos? Y hay alrededor de seis familias, cinco familias. Los que estuvieron en contacto conmigo fueron dos. Y la consulta que yo les hago en ese momento, les digo, si vos tenés un problema habitacional, una cosa es que tomes un terreno, no necesitas tomarte tres manzanas. O sea, hay una otra cuestión en medio, ¿no? O querés traer más gente. Y bueno, ahí tuvimos ese inconveniente. Y bueno, tratamos de frenar que se siguiera tomando más cantidad, ¿no? Ahora estamos alerta dando vuelta a los inspectores todos los días. Hay uno de los dueños que se ha venido a vivir al lugar para tratar de preservarlo y que no se le siga metiendo porque en un día te hacen un desastre, ¿no? Y en esas conversaciones que ustedes tuvieron allí con los que tomaron las tierras, ¿pudieron saber de dónde son, son de la zona, no son de la zona, si son gente necesitada, si no son gente necesitada? Porque estaba leyendo ahí que llegaron como medio organizados. Sí, esta gente estaba hace unos días ya en ese lugar. Las personas que yo entrevisté eran de Buenos Aires y de Mendoza. Ya habían estado durante la temporada aquí trabajando por la zona y bueno, se habían quedado sin trabajo y no tenían lugar donde parar. Y uno de los que estaba ya hace un tiempo más allí en ese lugar, como que los cobijos, si se quiere, se fueron viniendo. Y después nos asustamos ese día de domingo cuando cayeron muchos más juntos que no tenían prácticamente nada que ver con estos, pero por allí se corre la bolilla de que hay tierras y entonces con las necesidades que pueda haber, la gente viene y toma creyendo que eso no es de nadie, ¿no? Y lo que se quería evitar que se hiciera un asentamiento como por allí se ven en las grandes ciudades. Y la preocupación nuestra va a ser lo que se viene después de la pandemia, ¿no? Porque yo creo que si esto hubiese estado abierto, no sé si lo hubiésemos podido frenar, ¿no? Porque por allí se viene gente de las grandes ciudades que tienen algún inconveniente habitacional y en un ratito tenemos 100 personas acá, lo vivimos con 10, 15 personas y más gente no podríamos haber parado. Está bien. Bueno, acá hay un litigio judicial ahora, hay hecho ya planteo a la justicia por parte de los dueños de las tierras, ¿sabes algo de eso? Sí, están ahí, lo que hablé hace un par de días con uno de los titulares, siempre se han presentado las denuncias en la ciudad de Río Tercero y, bueno, estarán a la espera de que la justicia dictamine para sacar a esta gente que, o sea, están sobre los lotes que tienen dueños y, imagínate, nos llamaba gente de Buenos Aires porque creía que estaban usurpando casas, bueno, todo eso no es así, ¿no? Porque por allí se alarma la gente, cree que es lo mismo que en otras ciudades, ¿no? El tema es una cuestión de la tierra, de manzanas que de a poco se van desarrollando y hoy están baldías, entonces eso hace que... Pero ahí en esos asentamientos nuevos, ¿qué hicieron? ¿Pusieron carpas? ¿Dónde están viviendo? Sí, 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 pusieron carpas en una sola media construcción que había, nosotros paralizamos la obra porque no tenía ningún tipo de plano, no cumplía con la reglamentación local, entonces el inspector acudió a paralizar. El año pasado en otros terrenos en esa zona no era este tipo de asentamiento y demolimos una construcción también porque lo habían construido en un terreno de un particular y a su vez nosotros, desde hace muchos años, con el objeto de preservar la titularidad de la tierra, de la gente que... porque un problema de posesiones en esta zona de Calamuchita, por lo menos, es importante desde hace muchos años, ¿no? Que venden posesiones, estafan a la gente porque hay mucha gente que cae acá. Hemos comprado este terreno, le digo, pero este terreno es de Juan Pérez, tal persona va a tener problemas porque, bueno, y así le sacaban 400, 500 mil pesos a gente trabajadora, ¿no? Sobre todo en ese barrio también. Y nosotros, con el fin de preservar eso, enviamos ante una novedad que la comuna tenga de una construcción en un terreno o que presente para caer el servicio de agua o de luz, le mandamos una carta de documento al titular registral que nos aparece en nuestra base de datos y para que se oponga a la construcción. Si la persona esta se opone, nosotros no damos ningún tipo de habilitación con el objeto de preservar la titularidad de la inmueble.